¿Qué tal amigos del canal? Espero que se encuentren muy bien, un fuerte abrazo para todos, un saludo para todos Feliz día de San Valentín, para los que lo celebran y para los que no también El día de hoy efectivamente vamos a hablar de un nuevo peso como el que está o los que están viendo aquí en pantalla Para ver si es verdad que valen mucho, muy bien Por lo pronto les puedo decir que este nuevo peso tiene la clave 550 En los años en que fue acuñada fue de 1992 a 1995 El material es, bueno es bimetálica, es una moneda bimetálica de acero inoxidable Que es el anillo y el centro es de bronce y aluminio Pesa 3.95 gramos, mide 21 milímetros, perdón, mide 21 milímetros Esta bonita moneda, vamos a la parte del anverso Recordarles el anverso es la parte de delante de las monedas Formando un semicírculo de la mitad hacia arriba Podemos encontrar la leyenda de Estados Unidos Mexicanos De la mitad hacia abajo formando un semicírculo En sinus y laureles y al centro tenemos el águila de perfil izquierdo Parado posada sobre un nopal devorando una serpiente Esta como pueden observar ya está algo gastada Aquí podemos ver el canto es liso Y acá en el reverso que es la parte de atrás de la moneda Podemos ver parte del calendario azteca La n de nuevos pesos, el símbolo de pesos, la denominación un peso La ckmo en la parte de arriba La fecha en que fue acuñada, 1992 Muy bien Desde el año de 1995 Por ahí tenemos dos variantes Que es la fecha Una es alta Recordarles es hacia arriba Y la otra es pequeña Es decir, se hace chiquita En 1995 Muy bien Aquí en el año de 1995 Se acuñaron 6,891 piezas en grado proof Aquí viene lo que querían escuchar El precio en grado proof es de 6 dólares 6 dólares en grado proof Es lo que vale Esta bonita moneda de 1995 Específicamente Les recuerdo Proof 1995 ¿Qué es proof? Es la moneda como la que están viendo en pantalla En este momento Ese es un terminado proof Tiene un acabado especial Es un acabado espejo Para los que tienen dudas Bueno, es esa moneda que están viendo en pantalla Es un acabado espejo Muy bien Ahora Esta moneda En un grado menor Que es MS63 Cuesta 2.75 dólares No importa el año Si es de 1992 A 1995 Les repito En un grado MS63 Estamos hablando Entre Bueno, no estamos hablando No es entre Es un grado sin circular Es decir Que Estas monedas Como la que ustedes están viendo en pantalla De un nuevo peso Valen Solamente Un peso Porque ya están circuladas Porque ya están maltratadas Por esa razón Valen Su denominación Un peso No valen más De Su denominación Para que puedan valer más Estamos hablando Que son grado proof Del año de 1995 6 dólares O 1995 Con la fecha larga O la fecha pequeña Y eso Los 6 dólares Con estas variantes Pues realmente Es mucho Porque Les deberían de estar dando 2.75 dólares Ojo Una cosa es lo que valen Y otra cosa Es lo que Ustedes Pidan Porque a lo mejor Efectivamente En grado proof Vale 6 dólares Más o menos 120 pesos Y a lo mejor Ustedes Piden 200 pesos Y resulta Que tienen A un coleccionista Que le gusta La moneda Que es la que le hace falta Y efectivamente Se las compra Entonces Ojo con eso Muy bien Ahora Es importante Que No se dejen engañar Estas no valen Más de Bueno esta Como la que están viendo En pantalla Vale 1 peso En un grado sin circular Vale 2.75 Del año 1992 A 1995 En grado proof Vale 6 dólares Muy bien Ahora Si ya llegaron A este punto Del video Les tenemos Una bonita sorpresa Por favor Los que quieran El catálogo De monedas De Canadá Estados Unidos Y México Mándenos Un correo A Numismática Para todos México Arroba Gmail Punto com Les repito Numismática Para todos México Arroba Gmail Punto com Así pongan El correo electrónico En los comentarios No se los vamos a mandar Esto es porque Pues desafortunadamente Hemos visto Que muchos no ven Los videos Y por el simple hecho De escribir Alguna palabra Como la de Fuerzas Armadas Que está Ahorita La dinámica De esas monedas Pues ya están Participando Muy bien Entonces Les repito Numismática Para todos México Arroba Gmail Punto com Ahí nos pueden enviar Un correo Solicitando El nuevo catálogo De monedas De México Canadá Y Estados Unidos 2019 Muy bien De todas formas Les voy a dejar O ahorita está apareciendo En la pantalla El correo Para que Se lo aprendan Muy bien Espero que les haya gustado Este bonito video No olviden Darle like Compartirlo Suscribirse al canal Y activar la campanita De notificaciones Para que al momento De que subamos Un nuevo video Sean de los primeros En verlo Nos vemos A la próxima